La Plaza de Armas de Trujillo o Plaza Mayor es la plaza donde se realizó la Fundación Española de la Ciudad de Trujillo. En la costa norte peruana es el principal escenario histórico de la ciudad de la era republicana. Y bien amigos, estamos ya acá en la Plaza de Armas de Trujillo. Pues esta es la parte de la catedral, en la parte municipal se encuentra la catedral. En el momento no está abierta, es por eso que no podemos hacer el ingreso correspondiente. Y esto pues señores, es el principal escenario histórico de la era republicana. Esta es la Plaza de Armas, acá nos encontramos, o Plaza Mayor como se la conoce también. Y vamos a conocer más acerca de que nomás esconde o que nomás tiene esa plaza de acá. Y esto pues sería amigos, el centro de acopio de turistas y también personas que viven aquí. Este es un área pues de recreamiento, una especie de parque también, donde se expone arte, donde se expone también trabajos de fotografía. Y muchos recuerdos que tú te puedes llevar acá si estás en la ciudad de Trujillo. Ahí te hacen también tu retrato, ¿no? Si tú quieres ser retratado, no sé qué tiempo durará o tomará. Pero pues ahí lo hacen, ¿no? Vamos a conocer un poco de la parte de acá, ¿no? Acá estaríamos en el gobierno regional de la Libertad de Perú. Todo esto es algo como céntrico, como el centro, ¿no? De cualquier ciudad grande. En Quito se puede apreciar así la catedral, el centro histórico, la plaza grande. Aquí más o menos es similar, ¿eh? Hola, mis amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Algo que puedan hablarme acerca de la plaza de armas, ustedes con algún conocimiento que tengan? ¿Conocimiento que tengan? ¿Qué representan esas figuras para ustedes? Justamente estoy preguntando, ¿qué representan? ¿Y usted, caballero, de pronto? ¿No? Hemos llegado, estamos haciendo la pregunta, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene su historia, sé que tiene historia, pero no sé. ¿Qué representa para usted, amigo, esta plaza de armas o plaza grande? Historia de nuestra nación. ¿Qué se fundó aquí, a ver? A ver, ¿ustedes son de aquí o no son extranjeros? Sí, sí. ¿Qué se realizó aquí? Aquí la fundación española que también vino a ser aquí, se hizo aquí justamente en Trujillo. Esto es el centro histórico, es algo que ustedes deberían conocer, amigo. ¿Por qué no conocen? ¿No les inculcan eso en sus instituciones? Sí, justamente acá está el primer puesto, le voy a decir. ¿Qué más representa para ustedes esta plaza de armas? Cimientos de una comunidad, de una nación que de verdad se une por medio de la sangre y todo. Este, representa para mí algo muy bueno porque gracias a esto estamos como que nos... Como que nos transmite ser mejores y dejar algo importante, algún buen recuerdo para que el Perú y no solo el Perú, sino todo el mundo, salga adelante y haga algo por el mundo para que sea mejor. ¿Sabes cuántos años tiene de fundación? Muchos. Exactamente. ¿Tú? Creo que tiene como 25, 25 o 30 años de fundación. Ay, qué bruto, fue un calicero. A ver, mi querida amiga, ¿qué representa para usted la plaza de armas? Es el... ¿Cómo lo puedo? ¿Quién no le enseñan eso en el colegio? ¿Se ve? ¿Verdad? Sí, solamente que... Él tiene como la cámara, por favor. Y eso no tiene la que... Haga cuenta que no está a ver. ¿Qué representa para usted? ¿Cuántos años tiene de fundación? ¿Qué se formó aquí? ¿Qué fue aquí? A ver, antes de que sea la plaza de armas. Algo que me pueda dar de su conocimiento propio. Que es como un centro histórico. ¿Qué fue aquí? De acá de Trujillo. En la que nosotros vinimos a visitar y recordar a nuestros antepasados. En lo que han hecho acá en la plaza de armas. ¿Sabes cuántos años tiene de fundación? Tiene... 20... No, tiene... ¿15? Bueno, al parecer hay poco conocimiento de lo que representan esas... Esas figuras en la parte de allá atrás, ¿no? Eh... Hay poco conocimiento. Y pues... No sabemos exactamente si hay alguna persona que tenga un poco de conocimiento de eso, ¿no? ¿Qué representa para ellos? ¿O qué es para ellos? Eh... La plaza de armas, ¿no? Es algo como... Es algo como que... Eh... Debería ser algo fundamental, ¿no? Y este lugar, aparte de ser el centro histórico de la ciudad de Trujillo. Aquí se realizó la fundación española de la ciudad de Trujillo también, ¿no? Es por ello que pues se la ha ubicado. Eh... En esta... En esta... En esta parte donde justamente... Eh... En la parte de allá está el gobierno municipal. A mis espaldas está la Catedral de Trujillo. Y aquí está el arzobispado también, que queda en la parte de acá. ¿Sí? En el centro de esta plaza se levanta el Monumento a la Libertad, escultura diseñada por Edmund Mollier entre 1921 y 1929. Con ella se quiso conmemorar el Centenario de la Independencia de Trujillo, el 29 de diciembre de 1820. Y bueno pues, es algo como un poco triste que muchas de las personas no sepan que aquí se realizó la fundación española, aquí en la ciudad de Trujillo. Que esto es el centro histórico y que este es el principal escenario histórico de la ciudad de la era republicana, ¿no? Aquí estamos amigos, ya en la principal iglesia de la ciudad de Trujillo, Perú. Su construcción duró 19 años, desde 1647 hasta 1666. Y en el año de 1967 fue elevada a categoría Basílica Menor por el Papa Paulo VI, eh. Qué interesante saber que esto es uno de los principales pilares de la fe cristiana. Y que se encuentre precisamente aquí, en Trujillo, Perú, en el centro histórico. Vamos a conocer más de cerca. Aquí estamos ya entrando amigos. Es imponente el edificio, es imponente el espacio que se puede ver. Aquí se demuestra la fe, la religión cristiana. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. La verdad que estando aquí, tú sientes realmente una paz espiritual, ¿no? Una paz que tal vez no la puedas expresar. Es por ello que se dice que tú vienes a la casa de Dios, a la casa del Señor, ¿no? Y la verdad se siente, se siente así esa energía, esa paz de poder respirar, poder sentirte así como aquí. Así se siente aquí, tranquilidad, es lo que te puedo expresar, es lo que se siente en el corazón, en el alma. Comenzamos. bien mis amigos hasta aquí ha sido el recorrido en el centro histórico de la ciudad de Trujillo, Perú hemos conocido un poco de la plaza de armas hemos entrado a la iglesia de la catedral una de las más importantes y más grandes de la ciudad de Perú así que gracias si este video te gustó recuerda darle me gusta suscribirte a mi canal si eres nuevo y muy pronto estaremos ya en un próximo video así que hasta entonces nos vemos amigos chao